Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy, como veréis, estamos en el baño En el vídeo de hoy Estamos aquí porque os voy a enseñar mis favoritos del mes Tema skin care o mi rutina actual de skin care Como lo queráis llamar, ¿vale? Pero hace tiempo que no hago un vídeo de skin care Así que os voy a enseñar los productos que estoy utilizando right now Y esta es mi piel No sé si habréis seguido mis vídeos Pero si os metéis en un vídeo de hace un año O una cosa así, veréis que tenía la piel mucho, mucho, mucho peor Me siguen quedando muchas marquitas y eso que se ven menos porque estoy bastante morena Pero considero que tengo la piel mucho mejor y estoy muy orgullosa de ello Así que sin más relación, vamos a empezar Pero antes de empezar, quería enseñaros el top que llevo Y que no sé si verá, si se verá, os lo voy a enseñar Me parece monísimo, o sea, el fruncito este me parece ideal No sé si está viendo, pero lo llevo con unos pantalones de traje Y me he puesto el top este que lleva el fruncido Bueno, me parece ideal, la verdad, o sea, me encanta Entonces, es de LilySilk y os lo digo por dos cosas Uno, porque me encanta la marca, ya lo sabéis, todas mis fundas de la moda son de seda Yo os las he recomendado 20.000 veces Y dos, porque tenéis un código descuento, no pido comisión ni me llevo nada Tenéis un 12% de descuento con el código CATRA12 Y un, creo que un 25% al comprar dos unidades O una cosa así, de todas formas, os dejaré los códigos en pantalla Y os dejaré toda la información en la caja de descripción Así que este sería el top Vamos a empezar, así que hoy os traigo mi kit actual de productos Que literalmente no cierra la bolsa Es el de ser más grande que he encontrado Pero bueno, vamos a empezar con tema limpieza de cara Antes de meternos en productos No os creáis que uso mucha cosa, eh Me he dado cuenta que cuando minimizamos Realmente me gusta mucho más Como se me queda mi kit, la verdad Entonces, mi primer secreto Y os mentiría si os dijese otra cosa Ahora mismo, para empezar, cuando es verano no me gusta hacer tanta limpieza y exfoliación Que debería ser al revés, pero se me va el moreno Eh, no os voy a ocultar, la verdad El primer paso que estoy haciendo Y llevo utilizando estos productos ya bastantes meses Eh, también he de decir una cosa Utilizo muchos productos de Yepoda Pero los tengo en un ETS aparte Y me dejo en el ETS de Madrid Así que, tened en cuenta que también utilizo los productos de Yepoda De todas formas, tenéis bastantes vídeos de la marca en mi canal Y me encantan Pero mi top 3 de limpieza ahora mismo Son los productos de Cristina Galmice Que podéis comprar de forma online Aunque, justamente estos no Porque son los de limpieza y son como universales Para todo lo que viene siendo la marca, ¿vale? Pero luego en tema serum, sistema cremas y tal Os tienen que hacer un día que os teco la piel Y yo llevo ahí haciéndome oxigenaciones ya bastantes meses Desde entonces no tengo acné Es lo único que he probado de mirar que he probado cosas Porque me acuerdo que utiliza Bielos y que es una marca que es carísima A mí no me funcionó Tengo una amiga que le funcionó A mí no me funcionó Cada piel es un mundo, literalmente Y a mí esto me ha funcionado Junto a una oxigenación mensual También os lo digo Así que si vivís en Madrid Creo que también están en otros puntos en España Pero no sé muy bien cuáles Si vivís en Madrid Yo os recomiendo ir a Cristina Galmice Que os hagan un diagnóstico de la piel Y seguramente os manden una oxigenación mensual Porque la verdad que para mí he cambiado mi piel Y salud me está molestando Productos de limpieza Lo primero que hago es limpiarme con la leche limpiadora de Cristina Galmice Como veréis tiene etiquetas Y va de paso uno, paso tres De más clarito, más oscuro, ¿vale? Entonces el primer paso es esto Se aplica en la piel, no se restrega Se deja como caer Y lo retiro con papel, por ejemplo, ¿vale? En ningún momento se aplica nada de agua Importante Este es el primer paso El segundo paso es la loción calmante Digamos que aquí retiramos un poco lo que pueda quedar de maquillaje Retiramos la leche Los restos que puedan quedar de leche Y es una loción calmante para la piel Esto, si no recuerdo mal porque me lo explicaron Porque yo lo pregunto todo Es como un equivalente a lo que viene siendo el agua Pero mejor Y por último Tendríamos la loción equilibrante Que esto creo que sí que tiene un punto más de tratamiento Porque además esto me lo suelo poner cuando me sale algún granito O tengo algo infectado o algo No sé exactamente cuáles son las funciones Ni qué ingredientes llevan Han una función o no es lo único que os puedo decir Pero también es cierto que os recomiendo que vayáis a que os haga vender nuestro café de comer Y me he hecho un café porque digo si no Me voy a morir De sueño Con el cambio que hace ahora Por cierto, este batón me lo compré en Hawái Que por cierto, grabé un vlog de Hawái Pero no ha salido como esperaba Y no lo he subido ¿Preferiréis que lo suba aunque esté un poco mal? ¿O preferiréis pasando el tema? Porque no me ha quedado como esperaba desde luego No grabé lo suficiente Muchas de las cosas que grabe las grabé en vertical Entonces para YouTube no sirve Pero bueno, decirme Entonces, este sería mi interior de limpieza ahora mismo Y desde hace unos meses ya Si os soy totalmente sincera Para productos, por ejemplo en Yepoda El limpiador primero me encanta Pero me estoy quedando más con estos tres Si os soy sincera Depende también de cómo me vea yo la piel Pero digamos que al estar haciéndome las oxigenaciones con Cristina Malminche Como que he intentado He intentado porque al final medio me dedico a esto O sea que tengo que probar cosas Pero he intentado en mi día a día utilizar estos productos Que han sido rollo muy calmantes para mi piel Vale, y comparando con esto Otra opción que también he usado mucho Esta marca también os he hablado de ella bastantes veces Sería la leche limpiadora de DuCosmetics con la loción Esto solo viene en dos pasos Pero esta leche me encanta Pero me encanta Pongo bastante Esta sí que se resega Me limpio toda la piel Retirar los excesos de maquillaje De suciedad Y luego con la loción Acabamos de retirar lo que viene siendo la leche Y el exceso de suciedad que pueda quedar en la piel Estos dos productos también me encantan Y no os preocupéis Os dejaré todo el link en la caja de descripción Así que en tema limpieza Luego está el bomb este de Lemis Que también me gusta mucho Pero está la otra maleta Es que no sabéis el pupurrí de maletas que llevo Pero bueno Que también está muy guay Os dejaré todos los productos de los que hable En la caja de descripción ¿Vale? Para que los podáis ver De todas formas Una vez tenemos esto Pasamos a serums Y os parecerá impresionantemente impresionante Porque a mí me encantan los serums Pero ya hace un tiempo Que no estoy utilizando prácticamente muchos Por no decir prácticamente ninguno Entonces ¿A qué se debe esto? Se debe a que Me he dado cuenta que tengo Cuando minimizo mi rutina Mi piel está mejor Entonces Os voy a hablar de tres serums en concreto Que son los que más utilizo Pero tampoco A ver Es que depende También es que es verano Pero A ver En invierno siempre me pongo un serum diariamente Ahora Ni Depende Entonces En primer lugar Tenemos el serum de Neacinamida De The Glow Filter Me encanta porque me da además Un efecto hidratado Luminoso Bonito En la piel La Neacinamida Me encanta Y no es excesivamente pegajoso No sé Me encanta O sea es lo único que os puedo decir Este es el serum De los que más estoy utilizando Luego estaría el de Jepoda Que ya sabéis eso Uno de mis preferidos No sé cuántos botes De ese serum he utilizado En mi vida O sea es muy heavy Y por último Este serum que estoy utilizando O sea como las mismas marcas Ahora mismo Pero bueno Ah bueno También tenéis que tener en cuenta Que entraba ahora a mi casa Y se llevaron absolutamente Todos los serums que tenía El de Kiehl's Que era uno de mis preferidos Todos los de The Ordinary Bueno tenía un montón De Longcome En fin No me he vuelto a comprar La verdad No te voy a mentir Entonces Dos serums Estos son digamos Post Que me tracen a robar Dos serums Que también me encantan Estos dos El Detox Repair De Du Cosmetics Y el Vitahel E Que lleva vitamina E Y ceramidas Vale Ceramidas En fin Estos en cambio Quizás los recomiendo Para una piel un poco más seca Porque son bastante derechos Si la tenéis normal A oily A grasa Solo por la noche Pero esos Los dejaré Linkados Ahora vamos a pasar A un contorno de ojos Entonces Actualmente Estoy utilizando Los que más Estos dos Y me hace gracia Porque los dos Son rosas No sé si se verá Pero es rosa No sé si se verá en cámara Y el de Du También es rosa Es el No sé cómo se llama Este producto Zoom in Illuminating Eye Cream De The Glow Filter Y el Sineik De Du Cosmetics Este producto Lo he ido utilizando Muchísimo tiempo Es mi contorno de ojos preferido Se lo he regalado a mi madre A todo el mundo Porque me flipa O sea es Brutal Porque además lleva No sé si era veneno Deserviente Creo que sí El caso Tensa mogollón O sea realmente Notas un Lifting Me flipa Y también me atrevesco En el rollo Y en el contorno De la boca Y entonces estos dos Son los serums Los contornos de ojos Que utilizaré ahora mismo Junto a estos dos Mi top 3 Es el Caffeine Eye Cream De The Inkey List Que debo de tener En algún lado Donde no lo sé Porque ahora mismo Llevo una maleta Solo de Productos de belleza Cosmética Maquillaje Y pelo Para que os hagáis Ma idea Estoy un poco latada Pero bueno Así que esta sería La parte de Contorno de ojos Y ahora pasamos A mis cremas hidratantes Y os voy a enseñar Mi top 3 De cremas hidratantes Que es top 3 Barra top 4 Pero ahora os explico Entonces En primer lugar Es que esta marca Es la de Glow Filter Me enviaron un paquete Hace relativamente poco Y he de deciros Que me he sorprendido mucho Me gusta mucho Esta marca O sea Creo que son productos sencillos Y a veces cuanto más sencillo Mejor Y sobre todo Para pieles sensibles Porque no te expones A tanta reacción Me gustan mucho Y por supuesto Me estoy muriendo Por probar Road O sea Quien viene Y a España Y si no Haré algún Treje maneje Para que me lleguen Porque o sea Me estoy muriendo La quiero probar Ya Pero bueno Esta crema hidratante En textura gel Me recuerda mucho A la crema ¿Cómo se llamaba esta marca? ¿Es la Nesh? ¿Era la Nesh? Ay no lo sé The Water Cream Creo que se llamaba Bueno Me recuerda mucho Porque es en textura gel La otra también era azul Tenía una Una consistencia muy parecida Y me gustaba mucho Y me la ponía Cuando tenía la piel Un poquito más Proga Que me puse A salir manos Entonces Me recuerda mucho Me parece que para verano Es una opción top Porque yo no me puedo poner Cremas densas en verano Me chorrea la piel Más que nada A mí y a todo el mundo Creo No lo sé Entonces esta crema Me está usando mucho Y la estoy utilizando mucho Y os la recomiendo Estoy muy sorprendida Con The Glow Filter He de deciroslo En segundo lugar Es una crema Un poquito más espesa Que la otra Es blanca Pero es bastante ligera Y no me engrasa la piel Lo cual me encanta Y me estoy poniendo un montón Me gusta muchísimo Y de verdad O sea es una crema Que recomiendo Y es la Pro Collagen Marine Cream De Lemis Me parece top 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 Así que También se la recomiendo Quizá por ejemplo Me puedo poner esto Más por la noche Y esto más por el día O por ejemplo Si vuelvo a tomar el sol Muchas horas Iría algo más rollo esto Porque quiero interactar Bien la piel Que se me ha resecado al sol Y conjunto a estas dos Tenemos la Balance Cream De Cristina Garmice Que se me ha borrado ya todo Pero digamos que va Con este trío También tenía el serum oxigenante Se me acabó Y no me lo he vuelto a comprar Y como tampoco he visto Una diferencia en mi piel Este es el primer mes Que tenía masacne Así que lo necesitaba Ahora mismo A ver es un plus Pero no he visto como se haga masacne Por no ponerme Entonces bueno Se me ha ido pasando No estoy en Madrid Y no me lo he comprado El caso Esta es la crema Balance Es básicamente una crema Muy ligera Dura muchísimo Es muy genio Porque hay que ponerse El rollo esto Y te dura para toda la cara Y miradlo como queda Se hace nada La volví a comprar Me parece muy top Y digamos que para el proceso De eliminación de acne Me ha ido muy bien Pasamos a Fotoprotectores Cremas con protección solar Tengo dos Y son mis dos Preferidas cien por cien En primer lugar El Invisible Protection SPF 50 De The Glow Filter Me gusta mucho Porque además es transparente Deja un efecto así un poco Glowy Pero sin ser graso Me la estoy poniendo mucho Índamente Estoy sorprendida con esta crema Me mola mucho Y me dejó la piel muy bonita El otro día Cuando la probé La he estado usando desde entonces Y Ninguna complain about it Y La otra que me gusta mucho Porque además Es para pieles mixtas Grasas Que al final en verano Todos tenemos la piel Un poco más grasa Porque hace mucho más calor Y si te pones una crema muy densa Te suda la cara Como me está sudando ahora mismo Sabéis el calor que tengo Es la Spring 30 De The Cosmetics Es muy hidratante Pero a la vez es ligera No ingresa la piel Porque es blanca Y las cremas que suelen ser blancas Son más pastosas Pero esta Me está encantado Encantando Eso sí Si me pongo esta crema No me pongo crema hidratante O sea esta es Crema hidratante Y crema con factor de protección a la vez Y esta si me pongo crema hidratante Y luego me pongo el factor de protección Que también te la podéis poner sola Pero En fin Eso Así que esta sería Por así decirlo Un dos en uno Me encanta Os la recomiendo un montón Y es una crema muy hidratante Pero ligera a la vez Lo cual Me mola Y por último Pasamos a cremas hidratantes En el vídeo anterior Creo que será Os hablé de La crema hidratante El Aftersun Que estoy utilizando Para después de tomar el sol Que es de la marca Maui Babe Eso lo utilizo solo Después de tomar el sol Pero Para crema hidratante Tengo dos preferidas Y son la Prangipani Monoi Body Cream Perdón En fin De Lemis Me encanta Esta es la que llevo Por ejemplo Me gusta mucho como huele Me gusta mucho Hidrata la piel No es pegajosa No empiezas a sudar Como un pollo Y huele A half mil Literalmente Y no sabéis lo bien Amo el half mil Y luego tendríamos La Se me ha quedado la cámara Sin memoria Lo que os estaba diciendo La Revive Cream De Du Cosmetics Que también es dos en uno Porque es tanto para cara Como para cuerpo Me gusta mucho Es reafirmante Y es en textura gel No es nada densa Pero hidrata mucho Me gusta mucho Sinceramente no sabría Cual elegir las dos Digamos que quizás Esta es un poquito más Densa Y está más gel Por si tiene una textura gel Pero bueno Ambas me encantan Así que Dicho esto Hasta aquí estaría el vídeo de hoy Espero haberos ayudado Estos son los top productos De skin care De este mes Los productos que he utilizado El último mes y medio Dos meses Me encantan Todos Y realmente Me parece que son productos Que me gustan Porque creo que son bastante Creo que son bastante No me sabe la palabra Pueden utilizar para todas las pibes Que puedo ir con todo el mundo No me sabe la palabra Pero bueno Creo que me estáis entendiendo Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A lo mejor es que tenéis Código de descuento En Little Silk Nos vemos En el siguiente vídeo Código de descuento